Hola que tal mi gente de youtube como están? espero se encuentren muy bien mi nombre es Patricio Chamba y el día de hoy con un nuevo video tutorial para el canal el día de hoy voy a realizar lo que es a enseñarles las llamadas para realizar el ritmo del pasillo y voy a explicar también como tocar pasillo para el pasillo lo que vamos a hacer principalmente va a ser dividir en dos partes una parte principal y una parte secundaria la parte principal nos va a sonar y vamos a hacer de la siguiente forma la parte principal es la cuerda del bajo principal ya sea en cualquier acorde mi, do, sol, la cuerda del bajo principal dos veces no se olviden que siempre para dar los bajos tenemos que hacerlo para abajo no para arriba ni así, siempre hacia abajo bueno y realizamos la primera parte de la siguiente forma segunda parte ya va a lo que es los bajos secundarios que bueno ahorita como estoy en el acorde de sol los bajos secundarios serían cuarta y quinta cuerda de la siguiente forma hacemos cuarta, quinta y rasgado hacia arriba de la siguiente forma nos queda este ritmo si ya unimos las dos partes es un súper fácil rasgado, súper fácil que ustedes se lo pueden aprender es en minutos y en este vídeo voy a dar su explicación ya acabo de explicar eso como pudieron notar, a continuación vamos a aprender lo que son las llamadas llamadas básicas que vamos a utilizar entre los acordes para poder interpretar cualquier melodía pero para esta explicación voy a utilizar el método del conteo ¿qué quiere decir este método? que vamos a darle a enumerar cada cuerda con 10 10 va a llamarse la primera cuerda la segunda cuerda 20 la tercera cuerda 30 cuarta cuerda 40 quinta cuerda 50 sexta cuerda 60 y si querramos tocar por ejemplo digo primera cuerda, segundo traste sería 12 tercera cuerda, cuarto traste sería 24 si digo por ejemplo quinta cuerda, tercer traste sería 53 y empezamos con la explicación de las llamadas de la siguiente forma para mi y los bajos en mi vamos a utilizar los siguientes bajo principal en mi va a ser en la sexta cuerda y bajo arriba, ya saben el rasgado así que simplemente procederé a darle los bajos para el acorde de mi de la siguiente forma estos son los bajos para mi mi menor vamos con los bajos para la nota de la mayor perdón, la menor mis amigos los bajos para la menor son los siguientes esos son los bajos para la nota de la menor vamos para la nota de si7 para la nota de si7 los bajos son los siguientes bajo principal es desde la quinta cuerda cuarta, sexta quinta cuerda bajo principal cuarta y sexta bajo secundario de la siguiente forma vamos con el acorde de sol vamos con el acorde de sol el bajo principal es sexta cuerda el bajo principal es sexta cuerda cuarta, quinta, bajo secundario vamos con el acorde de re mayor para el acorde de re mayor los bajos van a ser de la siguiente forma vamos a realizar lo siguiente son los bajos para re mayor para el acorde de fa para el acorde de fa los bajos son los siguientes bajo principal es como vamos a poner un bajo como fa normal bajo principal sería el primer traste aplastando con el dedo índice de la sexta cuerda quinta luego al aire quitamos o sea, quitamos los dedos y nuevamente listo y creo que esas son unas notas básicas ustedes me hacen saber si necesitan bajos para alguna otra nota en los comentarios vamos ahora sí a realizar lo que son las llamadas bueno vamos a realizar lo que es la llamada de sol a si siete digamos que estamos tocando en sol y hacemos la llamada suena bonito, ¿verdad? bueno ¿cómo vamos a realizar esta llamada? de la siguiente forma vamos a darle sesenta y tres cincuenta cincuenta y uno y caemos en si siete recuerden que yo les dije que íbamos a enumerar porque digo cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y tres porque estamos enumerando las cuerdas cada cuerda va a valer diez de diez a sesenta de la primera a la sexta cuerda en este caso sería sesenta y tres cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y dos y si siete nuevamente esta llamada a continuación vamos a realizar la llamada de si siete a sol ya hicimos de sol a si siete ahora hagamos de si siete a sol bueno para realizar la llamada de si siete a sol vamos a hacer de la siguiente forma digamos estamos nuevamente tocando el si siete ¿cómo hicimos esto? pues bien ahora la explicación ahí vamos a darle sesenta sesenta y uno sesenta y dos y sesenta y tres y caemos en sol mayor y esos son los bajos para darle de si siete a sol mayor a continuación vamos a realizar la llamada de si siete para la menor de la siguiente forma estamos tocando el si siete nuevamente esta llamada vamos a realizar ¿cómo hicimos esta llamada? de la siguiente forma cincuenta y dos cincuenta y uno cincuenta y dos cincuenta y tres cincuenta y dos cincuenta y uno y cincuenta ya que hemos bajeando entonces ¿cómo nos queda esta llamada? de la siguiente forma a continuación realicemos la llamada de la menor a mi mayor de la siguiente forma ¿cómo realizamos esta llamada? de la siguiente forma una vez que estemos en la vamos a darle cincuenta y tres cuarenta cuarenta y uno cuarenta y dos y caemos en mi mayor estos son los bajos que tenemos que realizar para el acorde de la a mi mayor y bueno yo creo que con esto ya me voy a despedir para el video que no nos quede tan largo ustedes me hacen saber si quieren más llamadas en un próximo video yo se las realizo sin problema no sé